hola qué tal buenas noches bienvenidos al tiempo de 9 la loma televisión superamos ya la mitad de esta semana y se va terminando el tiempo de transición les decíamos el lunes que esta semana pues viene como en dos etapas una primera etapa de transición después de la borrasca del fin de semana la última que tuvimos lunes martes miércoles y a partir de mañana pues de nuevo tenemos una nueva sucesión de borrascas que van a dejar pues precipitaciones que tan falta nos hacen todavía tenemos dos embalses ya casi llenos pero siguen habiendo otros con mucha más capacidad y que van a tardar algo más en llenarse así que toda lluvia es bien recibida después de la racha que llevábamos ahora entramos en materia primero como siempre vemos las temperaturas que se han registrado en esta jornada de miércoles van desde un grado que ha marcado pontones cañada hermosa a los tres de alcalá la real bueno uno también de andújar dos de baeza tres en torres arroyo el janco alcalá la real y cinco de jaén de úbeda de linares de cazorla y seis de navas luego las máximas han estado entre los nueve de pontones en cañada hermosa los 10 y 15 15 de v da 16 de torres 14 que ha marcado también el termómetro en navas de san juan 18 en jaén en alcalá la real 19 en cazorla villanueva del arzobispo y 20 en arroyo lo janco y en andújar en la imagen del satélite a continuación observamos como ya está bastante cerca esa banda nerviosa que dibuja el frente que va a pasar por atravesando la península de oeste a este un sistema frontal durante la jornada de mañana jueves y que va a dejar unas precipitaciones que bueno no van a ser las del sábado porque lo del sábado y últimamente salen unos modelos que son para para enmarcarlos pero es cierto que también es una borresca interesante y como siempre todo viene a sumar después de la situación que veníamos arrastrando así que esta sistema frontal va a atravesar la península de oeste a este durante la jornada de mañana dejando generosas precipitaciones en el mapa de frentes en superficie vemos la borrasca dibujada ya en la jornada de mañana todo el frente a la altura casi de la mitad de la península alrededor del mediodía de la una de la tarde con ese baja el núcleo de bajas presiones en la cornisa gallega y vemos el anticiclón pues algo más desplazado hacia el oeste pegando más a la costa este de estados unidos en el mapa de temperatura altitud observamos la masa de humedad que acompaña esa borrasca ya la vemos casi separada de esa circulación de aire frío del hemisferio norte y pues ya les digo también acompañando a esa borrasca aportando humedad nutriéndose de humedad en el océano atlántico para luego descargar en forma de precipitaciones cuando entre y atraviese la península de oeste a este vamos a ver a continuación ya las temperaturas para la jornada de mañana anomalía pues en principio la anomalía de mínimas positiva vamos a notar primero un repunte en las temperaturas mínimas en las primeras horas del día de dos a tres grados más aproximadamente que en la jornada de este miércoles y respecto a las máximas pues podemos ver como también hay una ligera subida de 1 a 2 grados en puntos del condado las villas segura o la comarca de la loma y cazorla el resto más o menos parecido a lo de hoy se pueden alcanzar mañana 20 incluso superarse los 20 grados de máxima en horas centrales lo vamos a ver en valores primero los mapas de temperatura mínima primero pues la más baja en condado en las villas en segura 2 grados 3 por jaén por sierra morena la loma mágina sierra sur 4 en cazorla y 6 en la campiña y las máximas en la jornada de mañana pues van desde los 13 previstos en la sierra sur a 16 en mágina 17 en cazorla 18 en jaén en la loma en las villas 19 en segura en condado y en sierra morena y 20 la campiña mañana las máximas se marcarán alrededor de las 2 de la tarde estamos más acostumbrados a que se marquen a las 4 o 5 de la tarde incluso a veces 5 o 6 de la tarde ya cuando va avanzando la primavera pero mañana serán sobre las 2 de la tarde a partir de ahí empezaremos a notar el descenso de temperaturas vemos el mapa de símbolos de la jornada mañana nos deja una mapa de lluvias abundantes más moderadas en puntos como sierra morena y montes de jaén como podemos ver aquí en toda esta zona puntos de la sierra sur algo menos algo más débiles se podría decir en puntos centrales del condado de mágina y luego también también van a ser generosas en algunos puntos de segura más cuanto más al norte sobre todo por lo general ahora después veremos un mapa el viento va a soplar fuerte sobre todo en cotas altas predominando la componente oeste la cota de nieve empezando las precipitaciones el día en torno a los 1.600 metros a partir de las 2 de la tarde conforme caiga la tarde y empieza a entrar más frío la cota de nieve desciende entre ante los 1000 1200 metros aproximadamente vemos el avance de los próximos días jornada de transición con precipitaciones más débiles de una borrasca a otra ya viene la buena por decirlo de alguna manera el sábado 9 esa se prevé que sea bastante generosa en precipitaciones y luego ya el domingo desde nuevo otra jornada de más de transición con las precipitaciones más oro gráficas sobre todo pues en puntos de segura y de cazorla así que de momento eso es lo que le podemos ir avanzando pero lo vamos a ver más gráficamente con los modelos probabilísticos más de dos litros por metro cuadrado pues el mapa nos dice que el 100% de la provincia la jornada de mañana y vale está bastante bien que sea así vemos el modelo con más de 10 litros por metro cuadrado y ya no lo limita un poquito al 40% no y nos dice que bueno donde más generosas vemos sobre todo la mancha verde clara por las villas condado sierra morena campilla algunos puntos de jaén y de la sierra sur y algunos puntos casi en blanco en la loma imagen y en litros modelo calcula pues unos cinco litros y medio por ejemplo en puntos como v da para mañana unos cinco litros por nada seis litros en torno a seis litros en linares en torres en cazorla las villas casi siete en segura en alcalara real siete y pico en andújar casi ocho en puntos de jaén este es el cálculo luego ya veremos lo que realmente cae cuando veamos el análisis de los datos de las estaciones meteorológicas terminamos con la hora de sol de la jornada de mañana 11 horas y 36 minutos de luz solar saliendo el sol a las 7 y 38 se pone a las 7 y 14 y mañana que ya nos va quedando poquita luna a falta de tres días para tener luna nueva pero con un 15 por ciento ya mucha menos iluminación saliendo a las 7 menos cuarto poniéndose a las 5 y 11 de la tarde así que nada más que pasen buena noche